¡Horra entrega mis pelones! Con el poco tiempo que tenemos vamos a hacer una carrera personalizada mi compadre Entonces aquí vamos a lo que vamos Ya, ya, ya A ver que auto tenemos Vamos a ir con esto ahora mi compadre, con el Ferrari C50 Y vamos a hacer como siempre algo más random Vamos a ver, creo que es el tiempo más o menos point to point Vamos a estar por Scenic Drive Ya, dificultad de avanzar dice Y lo vamos a hacer soleado para que se vea todo de pan Ya No recuerdo cuanto toma esta pista así que Tengo aproximadamente 10 minutos, 15 minutos, no creo que dure más que eso Vamos pelados Si está el Corvette, la verdad es que tenía la duda Ahí está la chucha Ya, que buena vida Vamos a hacer de vez en cuando algunos juegos así bien cortos Por el tema del tiempo Ay, adivinen lo que no sé qué La cámara, mi pelado Puedo ser más rápido 54.4.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.6.5. ¿Que vuelvo un rajo? Uh, a chocar el pecho, a chocar el pecho Si algo me acuerdo de los atajos de acá Que no me huevea casi Salí perro ¡Opa! Damn it ¡Ay, ay, ay! ¡Salgan, giles! ¿Que pasa pelado? Sale perro A esta pista, por un gacho me voy a echar A ver... Entrega 4 minutos Y si, voy a ver si puedo hacer dos grabaciones Dale perro Vamos, rápido mi armada Y en volar nos animamos a hacer como otra entrega de otro juego ¿También podemos hacer eso? Agile... ¡Sale! ¡Pero por la chucha! ¡Eso no lo di, weón! Veamos rápido Mira acá, sin el blue puedo ver, bien Me salto ¡Ah, mira! Llegó mi compadre ¡Ah, eh! Ahora sale el blue block Aquí tengo el retrovisor, pero nunca lo voy a sacar ¡Choca ahí! ¡Choca ahí! Acabo de saltar por el lado de los agro Vamos a ver que iba a saltar Uh, me pasó la carrera de UD ¡Huevón! ¡Mira! Casi se volcó el culiao No importa si acá no salimos primero Por si acaso Vamos a fallar pelada Vamos a ver ¿Eso es la... ¿Es el red block? Creo que sí Vamos a pasarla Que ya sale este red culiao Justo me los tira por allá, weón Hay que tener ojo nomás Ojo, ojo, ojo nomás Uh, me lo tiro conchetumare Me cagó el final La recta final No sé si gané primero, weón Ahí vamos, 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 vamos Ganamos, ganamos conchetumare No sé por qué frenaste hermano Mira, el culiao Me lo tiró al final el culiao Aunque... Se pega a su bajón Ya, estuvo buena Estuvo buena la carrera Está bajando hasta acá Obviamente que guarde Vamos a hacer otra ya Para tener más cosas para subir Así que nos vemos